¿Cuál es tu mayor temor? Ay, siempre no. Mi mayor temor... No me gusta estar sola. No, no me gusta. Es más, cuando vivía acá en Guayaquil, había cierto tiempo que ya quería un día estar sola. Pero extraño, no sé, extraño estar lejos de mi familia, de mis padres, de mis sobrinas. E incluso, por ejemplo, ahora que yo tengo pareja y que la gente me pregunta, ay, sí, o sea, que sí, que te vas a ir a España, que te vas a ir a otro lugar. Y yo me he puesto a pensar, ¿sería capaz, en serio, de alejarme de mis padres y de mis sobrinitas así? Si tú me lo preguntas ahora, hasta ahora creo que no. No sé, porque yo solo, por ejemplo, ahora que estuve 10 días lejos de ellos y sentía un vacío en mi corazón, ya quería verlos. Yo llegué un viernes y ya, el sábado ya estuve en casa y los extrañaba demasiado. Extraño a mi familia demasiado. Para mí, ellos, bueno, hasta ahora, no sé qué pasará luego, pero son los más importantes en mi vida. Y mi familia, bueno, eso incluye a mis padres, mis hermanas, mis sobrinitas y mis cuñados, que yo los quiero muchísimo. Siempre cuando contamos, digo, somos nueve. Somos cinco, mis dos chiquitas y mis dos cuñados. Para mí, esa es mi familia. Qué lindo. Ahora pongámonos picos. ¿Es cierto que en el viaje a Colombia, Juan Rescalvo te dio su tarjeta de crédito y te dijo, compra lo que quieras? ¿Sí? ¿En serio? Yo hubiese comprado todo lo que quería. ¿Quién dijo eso? No, no, no. Eso es mentira. ¿No? Mi Dios. No, no, no. Eso fue un chiste nada más. No, pero no. ¿Para qué? O sea, a ese punto, no. A ese punto no he llegado. Y creo que no llegaría, no sé, quizá cuando me cases y que me llegaría a casar. Eso sí, pero no, para nada. Porque yo trabajo y si yo quiero algo, me lo compro. Y si me lo puedo comprar, lo hago. Porque, bueno, para eso tengo mis ingresos en el canal, mis otros ingresos en redes sociales. Y ya, pero no. ¿Pero no tiene nada de malo que tu enamorado con un acto de cortesía te diga, mi vida, coja mi tarjeta y crédito? No, no creo. Bueno, tal vez. Porque yo no lo veo tan bien todavía. O quizá cuando pase un año, quizá cuando tengamos más confianza, cuando se haya algo. ¿Más confianza? ¿Cómo se puede tener más confianza? Pero imagínate que me diga, no, no, no creo, no, no creo, no. Ok. Y ya que seguimos en Juan, si Juan te pregunta, o mejor dicho, ¿qué posición? Pero déjame terminar la pregunta. Mira que soy una chica soltera. ¿Qué posición tú crees que le gustaría a Juan que juegue en cancha? Uy, no me preguntes de fútbol, ¿por qué no sé? Si supiera, solo veo los partidos de la selección, no sé nada, a ver, déjame analizar. ¿Qué? Delantera. No sé. Delantera. ¿Y por qué delantera? Porque toma las riendas a caso. Ah, no, eso sí, yo siempre tomo las riendas. Si quieres, pregúntale. Y yo sé que eso le gusta. Coqueta, ¿cómo se puede lograrse Coqueta? Tengo yo todavía esperanza. Claro, si tú lo eres. Obvio. Carlos Luis, pregúntame. No, no me sale igual. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Y para la siguiente pregunta, necesito ciertos instrumentos. ¿Instrumentos? Que venga el instrumento. Ve, aquí están. Camiseta amarilla y camiseta azul. Ok. Que me voy a cambiar el tipo. Escucha a ver lo que te voy a preguntar. ¿Qué? ¿Qué felicidad escogerías? Ok. La felicidad de tu padre de ver a su equipo campeón, que es Barcelona. Uy. O la permanencia de Juan en el Ecuador porque Melec quedó campeón. Aunque parezca difícil, es fácil, ¿sabes? Porque no sabes. Mi papá, que es barcelonista, no sabes. Ahora ve siempre el partido de Melec y está pendiente si gana, si pierde. Yo creo que mientras Juan esté acá, él va a ser felicito. ¡No! Entonces, ojo, mientras esté, voy a coger la azul porque igual la azul porque igual haría feliz a mi papá porque estaría con él acá juntos. Dios mío. Porque, claro, obviamente todo padre quiere la felicidad de sus hijos y que esté al lado de él. Yo sé que hasta él va a decir que gane Melec. Y ya que estamos creativos para la siguiente pregunta, necesito un balón de fútbol. Un balón. La pelota me da. Evelyn Vanessa Calderón, si no quieres contestarla, tienes que hacer 20 cascaritas. ¿Qué? ¿Qué? Si el día de mañana viene Juan Rescalvo con un boleto a Europa y te dice vámonos en este momento, implicando que te alejarías de tu familia, ¿te irías? Si no contesto, tengo que hacer... Si no quieres contestar, tienes que hacer las 20 cascaritas. ¿Qué hago? ¿Qué es el público? Me siento en las tarimas. No, yo... Prefiero hacer las cascaritas. ¿Por qué? Bueno, eso es algo... Ponte coqueta, ponte coqueta. Eso es algo que lo vamos a conversar y ya lo hemos conversado. Voy a ver, vamos. Uno, dos... ¡Cuidado! Responda porque no lo vas a hacer nunca. ¿Por qué? Ponte coqueta. A ver, vamos. Llevo una. Una. Cuidado. ¿Qué hacemos? Producción, ¿qué dice producción? Que conteste, ¿verdad? Que responda. Ya, 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 ok. Ya, no, si... Repíteme la pregunta. ¿Cómo lo dices? Si viene Juan Rescalvo, hostia, con ese acento español que a todo el mundo enamora y esos ojos hermosos que se maneja. Y que a mí no me gustaba ese acento, ¿sabías? ¿Qué? ¿Vas a ser el acento más sensual del universo? Sabía que no me gustaba ese acento. Y te dice, hostia, maja. Ya. Tengo el boleto de ida sin retorno a Europa. Implicando que tal es de tu familia. Sin retorno. No. Creo, bueno, ese momento no sé si llegará. Puede que sí, puede ser que no, solo Dios lo sabe. Pero yo vivo día a día, vivo el ahora y que sea lo que Dios quiera, si me tengo que ir en algún momento con Él. Si depende de ti, ¿cuál es la respuesta? Gaby. Lo siento, se me metió el espíritu del líder. Si depende de mí. ¿De ti? No. ¿Sí o no? No. Ahí le digo que hagamos un contrato, un contrato que quiero venir cada tres meses a ver. ¡No se sirve! Cada tres meses. O si no, cada dos meses. Pero yo vengo siempre. Lo que somos, Evelyn Vanessa Calderón. Beso para todos y gracias a mi viaje.